Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Huntsman Yerba. El día de hoy vamos a ver cómo aplicar este efecto HDR a cuerpos o a piel desde Photoshop para darle mayor impacto a nuestras fotos. Así que sin más, pasemos a ver este video. Bien, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra imagen en Photoshop. Vamos a quitarle por acá el candadito, vamos a duplicarla con Control-J. Voy a quitar el ojito acá. Vamos a convertir esto en objeto inteligente. Vamos a ir a Imagen, Ajustes, Sombras e Iluminaciones y aquí vamos a subirlo a un 43% más o menos. Le damos en OK. Vamos a ir ahora a Filtro, Enfocar, Enfoque Suavizado y aquí vamos a modificar estos valores. Vamos a darle 120, un radio de 5. En Quitar vamos a darle Desenfoque Gaussiano y le damos en OK. Vamos a ir a los Ajustes de abajo y vamos a añadir Blanco y Negro. Aquí vamos a modificar los siguientes datos. Vamos a dejar en Rojo en 30, Amarillo 60, Verde es 30, Cian es 50, Azul es 30 y Magentas 50. Cerramos esto y cambiamos el modo de fusión a Luz Suave. Vamos a añadir un nuevo efecto, Efecto de Degradado. Vamos a elegir este que es de Negro a Negro. Este tiene que estar al 100% y este por acá al 0%. Le damos en OK. Modificamos a Radial. En Grados vamos a darle 90. Aquí vamos a cambiar la escala a unos 150 más o menos y le damos en Invertir. Voy a bajar. Voy a aumentar un poquito más. O por 200. Esto va a depender más de su imagen, del tamaño de su imagen. Por ahí está bien, 232. Le damos en OK. Y nuevamente cambiamos el modo de fusión a Luz Suave. Los posicionamos en blanco y negro. Y vamos a añadir una nueva capa de Curvas. Aquí en donde dice Por Defecto vamos a modificarla donde dice Contraste Medio. Y esta de Curvas la voy a modificar a Luz Focal. Por último voy a agrupar estas cuatro capas. Y voy a seleccionar esta. Si yo quito esto pueden ver ustedes el cambio en la piel. Que le da mayor potencia a nuestra imagen. Así que bueno, eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, comentario o sugerencia ya saben en la parte de comentarios. Y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo. Y nos vemos en el próximo video. Un saludo que estén de lo mejor. Bye.